Amarte así, amarte así, entregándome al destino que elegí y que estés en mi camino y yo en el tuyo y compartir Amarte así, hasta morir, hasta el fondo de mi alma Amarte así, así, hasta morir Ni la eternidad me alcanza para agradecer que puedo amarte así Amarte así Amarte así Amarte así Amarte así Amarte así Amarte así